Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien Cuánto necesitamos aquí prosperidad Cuánto necesitamos aquí que el camino nuestro todo esté bien, amén Un aplauso, se pueden sentar, todos los aplausos son para el Rey Ustedes no lo ven pero Él está en cada uno de nosotros, Él está en su presencia hasta acá Yo siempre le digo al Señor, Señor lo aprendí, no lo hacía siempre Yo no quiero ir a donde tú no vayas conmigo, amén Así que Él está aquí con nosotros, concéntrate y recibe en el nombre de Jesús Vamos a entrar de una vez, el Señor trae una palabra preciosa Vamos a leer, Laurita me ayudas por favor Josué 1, 8 y 9 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Aleluya, que belleza no Nunca se aparte, dice de donde, de tu boca Él no dice debajo del brazo, de la cartera, del carro, de la mesa Él dice de tu boca ¿Por qué? Dice que para que la guardes y hagas conforme a todo lo que Dios ha escrito para nosotros ¿Por qué? Porque si tú lo haces, si tú tienes esa palabra continuamente en tu boca Dice que entonces Él te hará prosperar en todo, en tu camino Y todo te saldrá bien ¡Qué belleza de promesa! Amén Denle un aplauso al Señor Vamos a tener el título, Nicole, por favor El título ¿Todos lo pueden leer? ¿Qué dice ahí? Yo no les voy a preguntar quién la lee y quién no Porque hoy vamos a aprender Los que no la leíamos Vamos a aprender a leerla todos los días Mira esa primera promesa que Él nos da ¿Qué va a pasar si nosotros leemos su palabra? Si la tenemos continuamente en nuestra boca Dice que hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿Cuánto necesitamos aquí prosperidad? ¿Cuánto necesitamos aquí que el camino nuestro todo esté bien? Amén Como dice nuestro pastor, las manos y los pies No puedo levantar los dos, pero yo lo necesito Amén No sea parte de tu boca ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente tenemos que hablar la palabra de Dios ¿Y cómo logramos hablar constantemente la palabra de Dios? Si la leemos, el pastor habló un poco de eso ahora Si la meditamos, si la estudiamos ¿Verdad? Porque la palabra, el Espíritu Santo dice que Él nos va a recordar todo a nosotros Pero ¿Cómo nos va a recordar algo que nunca hemos leído? Tenemos que leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios Amén ¿Y por qué? La palabra de Dios nos da lo más grande La palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios Amén Si no leemos y meditamos la palabra de Dios Jamás sabremos su voluntad para nuestras vidas ¿No es cierto? No lo conocemos O sea, imposible reconocer la voluntad de un desconocido No me digas a mí que tú estás bajo la autoridad Bajo la voluntad del Señor Aún siendo un hijo de Dios si no lees la palabra Él mentira ¿Por qué? Porque no lo conoces No conoces su voluntad No conoces su guía No conoces sus preceptos Estás todavía en cero Pero 2024 el Señor trae esta palabra Porque la quiere Quiere que Hudson Church tiemble Y Él quiere ver fuego en cada casa Todos los días leyendo esa palabra Muchas veces usamos la palabra Que escuchamos Ni sabemos qué quiere decir esa palabra Pastor tiene un libro Yo lo tengo Muchos los tenemos aquí Cómo usar ciertos versículos ¿No? Porque queremos usarlos a lo que nos sonó a nosotros Y uno de ellos es Romanos 8.1 Por favor, linda Ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Perdón Esa es una cosa preciosa No hay condenación para quién Amén Amén Ok, la segunda parte Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Ah, ayayay Porque siempre yo escucho de todo el mundo Ah no En Cristo Jesús no hay condenación No, no lo hay Eso es cierto Pero qué dice Para aquellos que andan conforme a qué Al Espíritu Para aquellos que están caminando con Jesús No para los que andan en la carne No, yo puedo hacer lo que yo quiera Porque la palabra de Dios dice que no hay condenación Yo hago lo que sea Que después yo voy El Señor me perdona Eso también es cierto Él perdona todo Yo no digo que no Pero mira lo que dice ahí Que la condenación es para los que andan en Cristo Jesús ¿Cómo andas tú? Meditan el 2024 Andas como Jesús O andas en la carne Andamos ¿Ah? Amén Así que esa palabra es bellísima Pero también es un poco para temer ¿No? Para que dejemos de usar la palabra de Dios a conveniencia propia Y creer que la gracia de Dios es una puerta abierta para pecar Y hacer lo que nos da la gana todo el tiempo Porque así no es Amén Vamos a leer Gálatas 5, 16 Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfazgás los deseos de la carne 17 Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisieres Amén Bueno Si andamos ¿Qué quiere decir andar en el espíritu? Número uno Significa que el espíritu santo vive en ti ¿Cuántos tenemos el espíritu santo? Amén Él vive en ti Él está adentro de ti Y si lo has recibido El bautismo está sobre ti Y está contigo todo el tiempo Amén El segundo dice Significa que eres sensible ¿Sensible a qué? A la influencia del espíritu santo Al consejo del espíritu santo A la guía del espíritu santo en tu vida Esa voz interna Que te dice No hagas No vayas No llames No des O lo contrario Bendice Llama ¿Reconocemos esa voz? Él nos revela su voluntad ¿A través de qué? De la palabra de Dios A través de la Biblia Por eso hay que leer la Biblia Solamente así Él nos va a revelar a nosotros Todo lo que nosotros necesitamos saber Amén ¿Cuándo vamos a saber Que el espíritu santo vive en nosotros? Que nos aconseja Que nos guía Que nos revela su voluntad Si nunca leemos la palabra Es imposible No se sientan mal Estamos aprendiendo Yo unas caritas Ay Au Pero bueno Que bueno que Él nos redargulle Que Él nos mece Que Él viene y dice Hudson Church Despiértate El 2024 El tiempo se acaba Te necesito Te necesito equipado Te necesito caminando bien Dando un buen testimonio ¿Por qué? Porque allá afuera Hay millones de personas Que necesitan De todo eso Que el Padre nos ha dado A través de la palabra Amén A través de la palabra Somos que transformados ¿Qué quiere decir eso? Que quitamos nuestra mente natural Y ponemos la mente de Cristo ¿Cuál es la mente de Cristo? Su palabra La Biblia Amén No podemos vivir como hijos de Dios Y con una mente natural Tomando decisiones con la carne Haciendo cosas con la carne ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? No vamos a perder la salvación Vamos a perder todas las bendiciones Y sobre todo Vamos a perder el chance De ser ¿Qué? Testigo del Señor Para otras personas De ganar almas Para Cristo Amén Así que 20-24 Todos vamos a empezar A leer la Biblia Un capítulo Dos capítulos ¿Cuántas horas? Todos tenemos un lugar En el teléfono Si somos sinceros Miremos ese lugar ¿Cuánto tiempo gastamos En ese bendito teléfono? Para no decirle otra cosa Cuatro horas Cinco horas Ocho horas Así sea media hora ¿Cuánto te lees De la Biblia En media hora? Un montón Y después meditas Y después estudias Pero Satanás Él viene siempre Con lo que nos gusta Él nunca va a llegar A nosotros Con algo feo Él dice Ven mira que lindo Está Instagram Mándale al pastor Un montón de De reels Mira este está buenísimo Este otro Este otro Yo lo hago No estoy diciendo Que yo no lo hago Pero Hay que Dominar la carne Dominar el Instagram Él no me puede Dominar a mí Facebook no me puede Dominar a mí Me tiene que dominar El deseo El hambre Y la sed De escudriñar Las escrituras ¿Por qué? Porque eso es lo que Me va a dar a mí Todo en mi vida No solo sabiduría No solo conocer La voluntad del Señor Me va a dar fortaleza Me va a enseñar Cómo hacer el dinero Me va a enseñar Todo O sea Todo está en la palabra De Dios Si no ¿Qué hubiese pasado? Hubiéramos tenido Nada más el evangelio Donde está la salvación Jesús fue a la cruz Murió por ti Entrégate a Él Y de ahora en adelante Vive feliz Haz lo que te dé la gana Que vas para el cielo Y esa es una doctrina Que se predica En muchos lugares Pero a esa así no es Jesús lo hizo Una vez Y para siempre Él en la cruz Pastor dijo Varias veces Soy algo que Captó mi atención La salvación Hay que cuidarla Hay que trabajarla Eso dice La palabra de Dios Amén ¿Cuántos sabíamos esto? Dos manos Bueno Mientras Dios hablaba ¿Qué pasaba? Cuando Él hizo el mundo Él hablaba Y el Espíritu hacía Todo lo que ustedes ven Miren el sol La luna El mar Las montañas Los árboles Eso lo hizo Él ¿Cómo lo hizo? Hablando ¿Cómo tú vas a hablar Para crear Un matrimonio bueno? Tener un buen trabajo Tener una salud fuerte Tener todo lo que tú necesitas Cuando no puedes decir Una sola palabra de Dios Porque no lees La palabra de Dios No tus palabras Yo hoy como Ay declara en la mañana Que yo soy fuerte Que yo soy sano Que yo soy bendecido Un montón de tonterías Eso ni lo digan Vayan a la palabra Lea la palabra ¿Cuáles son las promesas Que el Señor tiene ahí? La palabra de Él En tu boca Tiene poder No tu palabra Hay un montón de pastores Ahora que se convirtieron En oradores ¿Cómo se dice Mari? Para animar a la gente Motivadores Motivadores Aquí no hay motivadores En Hudson Church No hay motivadores Aquí venimos ¿A qué? Aprender A ser corregidos En amor Aunque no parezca Pero es en amor ¿Verdad? A dejar Lo que queda Del hombre viejo A renovar la mente Y el Señor Me dio esta palabra Yo estaba durmiendo Hace como dos Tres semanas Y me despertó A las cuatro de la mañana Y yo ok Ok Yo escuchando Porque Él habla así Y me dice Levanta Te necesitas papel y lápiz Porque no te vas a acordar De nada Y yo a las cuatro de la mañana En mi oficina Y mi esposo me dice ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye ahorita voy Estoy en una cita de trabajo ¿Por qué Él quería esta palabra? Porque Él sabe La necesidad que hay aquí Él no trae una palabra Porque sí Yo no sé Qué venir a decir Aquí al frente Ustedes No saben No tengo idea Si Él a mí no me dice Lo que yo tengo que decir No sé qué decir Así que toda la palabra Que ustedes escuchen Aquí arriba Ustedes tienen que saber Que la dio Él Él la puso En esta boca Y en la boca De cada uno De los ministros Y pastores En esta iglesia En el nombre de Jesús Nunca le pongas límite En tu vida A lo que la palabra De Dios tiene para ti El poder de Dios En nuestra boca Su palabra Es ilimitada ¿Verdad que sí? ¿Qué necesitamos nosotros hoy? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? ¡Háblalo! Conforme a la palabra Estás siendo amenazado Tienes miedo De perder el trabajo Estás enfermo Isaías 54 17 Todos casi lo sabemos Por eso lo voy a usar ¿Qué necesitas tú? Ninguna arma forjada Contra ti prosperará Y condenarás toda lengua Que se levante contra ti ¿Qué quiere decir eso? Ah, esa lengua Esa persona Esa mujer Que se muera No Eso no es condenar Es hablar Es hablar encima De esas mentiras La palabra de Dios Es hablar encima De tu miseria económica La palabra de Dios Que él dijo ¿Qué dijo el Señor? Que él se hizo pobre ¿Para qué? Para que nosotros Fuéramos ricos Que él fue Recibió latigazos 39 Que lo destrozaron ¿Para qué? Para que yo esté sana ¿Y qué pasa con nosotros? Ese televisor A la gente adulta Le voy a hablar Yo todavía no estoy ahí ¿Ok? Algún adulto Queda acá Y si no les cuentan Ah, no El 401 Yo tengo que ahorrar ¿Por qué? Porque cuando voy a estar viejito ¿Quién va a cuidar de mí? Y si me enfermo ¿Quién va a cuidar de mí? Ja ¿Ustedes saben qué hacen Con esas palabras? Le abren la puerta a Satanás Es más Si lo dijeron Ya se la abrieron Ya le dieron el derecho De que ustedes necesiten Una persona que los cuide Y ya le dieron el derecho De que ustedes Cuando estén más grandes Se van a enfermar Eso no lo Ahorren Yo no digo que no Pero nunca digan Ay, es que yo no sé ¿Quién me va a cuidar? Yo no sé si voy a tener casa Yo no Claro que yo lo voy a tener todo No solo eso Yo voy a estar de pie así No se van a deshacer Tan rápido de mí Caminando con mis tacones Hablando Hasta el día Que Él me lleve A reposar En su presencia Amén Y yo declaro Lo mismo Para cada uno De ustedes Amén Vamos a leer Hebreos 4.12 Por favor Sin duda La palabra de Dios Es viva Eficaz Y más cortante Que cualquier espada De dos filos Penetra Hasta lo más profundo Del alma Y del espíritu Hasta la médula De los huesos Y juzga Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Wow Alguien puede decir Wow Yo sé que todos Un acero especial Los pensamientos Y las intenciones Del corazón ¿Podemos esconder Podemos esconderle algo Esas cosas Lleva a la victoria? ¿Cómo vas a pelear Tú tus guerras De este 2024 Y llegar a la victoria Si no sabes La palabra de Dios? Amén La palabra de Dios Hay que saberla Hay que hablarla Tenemos miles De instrucciones Jesús habló Dios habló Nosotros tenemos Que hablar No hay manera De que el pastor De que un ministro De que una hermana Que ora muy bonito Te saque De donde estás Tienes que ir Leer la palabra Tener conocimiento Y pelear Para ganar Todo lo que Satanás Tiene para nosotros Este año Porque así como Dios tiene Él también tiene ¿Ok? Dios está llamado Está haciendo Un llamado Urgente A la iglesia Hoy A la iglesia En general Mira en Oseas 4 6 Dice Mi pueblo Fue destruido ¿Por qué? Porque le faltó Conocimiento ¿Y qué dice el Señor? Por cuanto desechaste El conocimiento No me importó Leer la Biblia No la quiero Tengo pereza Eso no es para mí Entonces ¿Qué va a pasar? Dice Yo te echaré Del sacerdocio ¿Por qué te echar Del sacerdocio? Él dice Yo te echaré Pero en realidad Nosotros no podemos Ser los sacerdotes Que él dijo Que éramos Reyes y sacerdotes No podemos Cumplir el propósito Por el cual Él nos creó Porque no Conocemos Las instrucciones Que es su palabra Amén Están muy poco Entusiasmados Espero que sea Porque están poniendo Mucha atención En la palabra de Dios Está todo El conocimiento Mira El salmo Uno Del uno Al tres Por favor Laurita Dichoso Descripción De cada uno De nosotros Dice Cuán bienaventurado Es el hombre Que no Anda en consejo De malos Y cómo no Andas en consejo De malos Porque leíste La Biblia Y sabes Lo que tienes Que hacer Verdad No se detienen El camino Con pecadores No se mete Donde no debe ir Ok Y no me digan Con excusita Jesús andaba Con pecadores Y por eso No Jesús andaba Con pecadores Y sabe que Los pecadores Se convertían A Jesús Pero nosotros Andamos con pecadores Y terminamos Haciendo que Lo que hacen Los pecadores ¿Verdad que sí? Entonces no hay Que meterse Y aquí lo dice Muy claramente Y dice Ni se sienta En silla De escarnecedores Los escarnecedores Son todos aquellos Que no aman A Jesús Que se sientan En una mesa En una reunión En una fiesta Hablar mal De los hermanos De la familia De los pastores De la iglesia No te sientes En esa silla Pastor muchas veces Se ha dado el ejemplo Si yo llego a un lugar O estoy en una mesa Y empiezan a hablar Lo que yo sé Que no me conviene Me paro y me voy ¿Cuántos de nosotros Nos paramos y nos vamos? No Nos quedamos ahí Participamos Y comemos Y nos hacemos Escarnecedores Con todos los demás ¿Verdad? Solo yo Solo yo Mira Mira Mateo 6.22 No lo vamos a leer Pero dice que Lámpara del cuerpo Es el ojo Así que lo que tu ojo Si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo Es bueno Porque será luz Y si tu ojo es malo Tu cuerpo está En tinieblas Tú puedes ser El más preparado El más Rico en dinero El más Bello Físicamente Tener todo Pero si no tienes La palabra No tienes nada No tienes nada No saben nada Si yo acepté a Jesús Y Y Tienes que renovar Tu mente A la mente De Cristo Tienes que empezar A verte Como Él te vio Y Él nos vio Y Él nos dijo En Efesios 2.10 Pues somos La obra Nuestra De Dios Él nos creó De nuevo En Cristo Jesús A fin de que Hagamos las cosas Buenas Que preparó Para nosotros Tiempo atrás Nosotros somos Su obra Maestra Dice la palabra De Dios Su obra maestra Después de haber Llegado a Jesús Así que tenemos Que empezar A vernos Como Él nos ve Como una obra Maestra Algo preciado Algo precioso Algo de mucho valor Y empezar A hablar La palabra De Dios A nuestra vida Amén Seamos este año Como Eliseo Que dijo Eliseo Yo no quiero Lo que tú tienes Yo lo quiero Doble ¿Cuántos queremos Doble? Yo lo quiero Doble Yo ya se lo pedí Doble al Señor Yo no quiero Nada Que nadie Tenga aquí Yo quiero Más Porque yo sé Que Él me quiere Dar más Y me quiere Dar todo Pero yo También se lo Tengo que pedir Amén Habemos muchos Hay No yo Que tienen Una vida Destrozada ¿Por qué? Porque se ven Mal Y se hablan Mal Nos decimos Yo soy una Tonta Yo no hago Nada bien ¿Cuántos han Dicho eso? A mí no me sale Nada bien Corrige tus Palabras Pero primero Antes de Corregir Tus palabras Mírate a ti Mismo con amor ¿Quién te Creó? Y no solo Te creó Mandó a su Hijo a morir Por ti Por ti Específicamente Entonces Mírate Como amor Tú eres La obra Maestra De Dios Amén Cada uno De nosotras Las mujeres Nos queremos Cambiar el color Del pelo La figura Las pestañas ¿Por qué? Porque Dios No nos hizo Suficientemente Lindas Mira Es una cosa La gente se enoja Ya yo una vez Hace años Alguien fue Y me acusó Con el pastor Porque yo hablé De la cirugía Plástica Buenísimo Felicito A todas las que Tienen el valor De ir ahí Pero En realidad Eso no te va a dar Amor No te va a hacer Sentir más linda Porque tu miseria Está en tu corazón No en el espejo Te pones Todas las curvas Que quieras Y sigues fea Y sigues miserable Y sigues triste Y sigues pobre Aceptémonos Como nuestro Creador Nos hizo Y vete A hacerte La cirugía No importa Pero primero Cambia por dentro Y después Te vas a ver Hermosísima Linda por dentro Linda por fuera En el nombre de Jesús Si quieres una vida Abundante Aprende la palabra De Dios Háblala Suéltala Para tu vida Amén No digas Yo no puedo Yo no tengo Todo me sale mal Yo soy un tonto Nunca voy a tener Mis papeles Nunca voy a tener Mi casa No Todo esto Ustedes saben De donde está saliendo De su corazón Y ustedes saben Por qué sale de ahí Porque dice que Tú hablas Lo que hay En ese corazón En Proverbios 15 13 Lo que sale De tu boca Sale del corazón Y por qué Eso en el corazón Porque no hay palabra Porque no leemos La Biblia Hay que cambiar Hay que renovar 20-24 Es un año Tremendamente De bendición Recibelo En el nombre De Jesús Amén Aprende a hablar Bendición A vivir Correctamente Para que todo Como dice la palabra Te salga bien En tus finanzas Cuando hay escasez No llames al pastor No llames al papá No llames al hermano ¡Corre! ¡Íncate! Empieza a hablar palabra Léete el Salmo 23 Repítelo Escúchalo Lee la Biblia En voz alta Dile a tu proveedor Estoy en necesidad Él ya lo sabe Pero él quiere Que tú le pidas Tenemos que empezar A vivir De una manera diferente Porque si no Nunca vamos a salir adelante Está bien Que nos den Está bien Que nos ayuden Está perfecto Eso lo tenemos que hacer Pero yo quiero Que siempre me ayuden Toda mi vida Absolutamente no Si estoy en necesidad Quiero ayuda Pero de ahí en adelante Yo voy a correr Al Todopoderoso Al Rey de Reyes Al que hizo El mundo entero Con palabras Amén Y ahí van a ir Ustedes En el nombre De Jesús Y los espero El miércoles A todos Para seguir La segunda parte En el nombre De Jesús Amén Amén